de la balacera en la terminal 2 del aeropuerto, a ver, a ver, doña Tura pase, Tura, 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 doña Tura, gracias por traerme mi iPad, gracias doña Tura, de nada, de nada, doña Tura, de nada, doña Tura, duele alcohol, a ver doña Tura, sópleme, sópleme, doña Tura, compártame, no, no, aspire, ¿qué trae aquí? A ver, doña Tura, ¿qué trae? ¿Cuánto? ¿Qué es esto? No se haga, doña Tura, aparte de borracha estúpida, ¿qué es esto, doña Tura? ¿Qué es esto? Ay, Dios mío, ¿de dónde apareció? Bebiendo en el trabajo. Pero además, a ver, a ver, ¿qué es esto? Bueno, toma cabernet sabiñón, doña Tura. No, esto está más diluido, ¿qué le echó, Tura? No, tampoco me la estás criticando, tú me la dices, ¿no, verdad? Ok, 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 sí, de toda la razón. Que no se meta conmigo, señor, me la dices tú. Doña Tura, le da un aire a la chupito. Y nada más porque no le quiero faltar el respeto. Bueno, ya, doña Tura, doña Tura. Te voy a explicar. ¿Qué? Hoy es mi aniversario de bodas y una comidita, pero aquí estoy como soldadito. ¡Toma, no, no, no! Cumpliendo. Doña Tura, doñi nini. Tan, 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 tan. La acompaña, por favor, a la puerta del estudio. Gracias, doña Tura. No, 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 no. Nos vemos mañana. Adiós, hasta mañana, doña Tura. ¿Qué? No tengo permiso a quedarme hasta el final del programa. No, 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 no. Aparte, borracha necia, acompáñela, por favor. Ay, caray, no me estés empujando. Ay, no, en serio. Oye, pero chupa, chupa fino. No, no, es vino tinto chileno. No, no, es lo que te quiero decir. ¿Quién sabe qué es eso? O sea, algo le echó ahí, yo creo que ya son los residuos de todo lo que había en la piñeta. ¿Sabes qué? Olía como a Viñarri Alfa vino el chiste. Bueno. A ver, a ver, pongan muchas. Doña Tura, doña T... ¿Qué no la pedí que la sacaran del foro? Doña Tura. Doña Tura, ¿ya se vio en un espejo? Sí pidió que me sacaran. Entonces yo me pregunto, ¿por qué habla pidiendo esas cosas usted? Ay, a ver. ¿No traes un chicle, mamá? No. Doña Tura, qué espectáculo es serio. Un besito ahorita. No, ¿qué es un besito? ¡Besito! ¡Besito! ¡Un besito! Un crujadito. No, un crujadito. Doña Tura, doña, doña. No, mire, vea, cualquier otro la corre. Yo nada más la estoy mandando a su casa, doña Tura. ¡Ah, viene bien equipada, doña Tura! Te dije que eso no era vino. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, doña Tura? Eso no es agua de piña. Esto es lo que llevó al laboratorio en la mañana. ¿Qué es eso? ¿Un besito? ¿Un besito de llevar mañana? ¿Qué, doña Tura? Doña Tura, no te... Doña... ¡Mescal! Hay un... Hay un niñito siguiente. Este no... Hay un niñito. Un niñito de camisa de mamá. Ay, ese es mi... ¡Mescal! Pero si yo la saqué, se me hace que se brincó la barda. A ver, no vayan a sacar ya. No, no vayan a sacar, ven acá. Ay, en serio. A ver, miren, una... A ver, esto ya me encabritó. A ver, a ver, a ver. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Ay, ya se cayó! ¿Cómo está usted bien? ¿Cómo está muerta? Esta fiesta está muy aburrida. Ahora sí, tú... A ver, regalme, échame la música. Aquí necesitamos baile. ¡Véngase! 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 A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Apáganme esa música! ¡No, no, pero! ¿Cómo si no es? ¡Ya! ¡Áganme rueditas! A ver, apáganme, hijo. ¡Áganme rueditas! Esto no es boda, es un programa de noticias. ¿Y tú cómo te prestas a bailar? ¡Ay, bueno! No, no, no. Si yo se las presté, que él se presta a lo que sea. ¡Profesor! No, bueno, si Jan hacía osos enseñándole a Manigües, pues que Aníbal baile con tura. Pero los osos de Jan nos pedíamos eso. Aquí la señora está borracha. Ya déjese de andarme tocando. Borracha. Está borracha. Y invita a un periodista, Premio Nacional de Periodismo, que es Aníbal. Y no puedo bailar, y por ser Premio Nacional de Periodismo, no tengo derecho a bailar. ¿Eh? A ver. Y arrimármela. ¡No tiene derecho! ¡No tiene derecho! Hay una cosa, pero bien que no canta, y bien que nada más pega a la mesa y todo, y ahora sí se presta a bailar. Eso es lo que yo les digo. No, ya vamos un corte. Regresamos con Laveros ahorita. Con Laveros. Ahorita viene Laveros al ratito. A ver, ya, volvemos. ¡Bravo! 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 A ver, Doña Venga, por favor, dice Javier Martínez. Por favor, confundir a la supermana con la boga es como si confundieran a Manigus con Fabiruchis. O a René Franco con Horacio Villalobos, ¿no? ¿Sabes qué? Una mentadita es texor cómico, ¿eh? Toma y toma, no los ayudes, mi amor, por favor. Erick Jesús Blanco, lo que tomaba Doña Tura es charanda, es el trago más corriente, más corriente que ella. Y dice, arriba el ambiente gay. Ándale, Pati Mendoza, Tura no está borracha, solo es feliz. Como siempre está poniendo el ambiente, eso es actitud, no, que eso es actitud, ni que hecho cuartos. Ya la saqué, ya la saqué, ya la saqué un cachetadón y quedó quietecita. Se lo merece, se lo merece. Pero no por el cachetadón, yo creo que de todas maneras ya se hubiera caído. ¡Ah, ya regresó! ¡Qué asco! Cachetadón, tranquilo. Mira, señora, así tú, yo estoy sintiendo problemas, golpes, vean nada más el fregazo que me dio la muerta, claro, como es puro hueso, mana. Niña Tura, niña Tura, llévela. No te preocupes, la voy a emparejar, vean. ¡No, no, no! ¡Toma, tampoco! ¡Aquí emparejela! ¡No, ya! ¡Fuera, fuera! ¡No, enseñando chamona! ¡Espera! ¡Espera, enseñando chamona! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Chantazo te voy a dar esto! Ya no sé qué olor está peor. ¡Viva, viva! ¡La televisión en vivo! A ver, Memo Martán, por favor, cuenta. Ya, que después de la de Tura, tu nota va a ser finísima. No, bueno, era altísima. A ver, Doñi Nini, ¿qué pasó con Doñi Atura? Bendito sea Dios, ya quedó bien quietecita, dormidita, después de la madriza que le di. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Saben qué? Se quedan con las reflexiones profundas de Coco. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no!